por favor ataque pin no mierda si casi me he tocado críticos ah pero si este puto imbécil invadió la última vez es que encima así de patético es el cabrón te invade con un imir y te invade con con un arturo así está el panorama y así está el panorama si me muero tío por la puta cara me muero tío no le he gastado beats supongo que beats al aire genjis, hidra, serratet, pesti genjis, hidra, serratet, pesti y de último que me hago no cruiser no me voy a hacer No duper terra, veron me voy a dejar por favor nosotres no duper ¡Ah! A ver bien, me va a quedar rápido Vamos a pillar esto No, 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 no Es que mira que malo es, joder Es increíble, tío Cómo me lo puedo humillar con cualquier cosa a este cabrón Y pierdo siempre por los matchups, tío Es una locura Cómo te vas a reír de un pavo que está jugando y mir full defensa Y tú vas con una destila, bro Por favor, tío Y luego perderé el game igual, eh, que es lo peor Para que vean el pedazo de 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 modo que es esto Es terrible, brother, terrible modo, eh Terrible modo Genji Hydra Serrated Ah, no, había otra cosa Es que, por favor, tío Mira a este pedazo de imbécil, tío Con Arturo Píase y esta es del Serrate No tengo ni idea Capaz que está capeado entre ese Y luego te tienes que aguantar a este tío riéndose, ¿sabes? Vamos a ver Vamos a ver Va A ver si puedo tirar Un poquillo de torre aquí Un poquillo nada más Joder, esto es patético, tío ¿Cuántas veces tengo que matar a este tío? Va a poder ganar ¿Acabáis de ver lo que le he quitado? O sea, esto es durísimo, ¿eh? Ah, necesito mi loot Bueno Al menos con Genji y Hydra Voy bien Se me ha apotillado ¿Qué me hago ahora? Saludito Hydra, Cerrate y luego Ah, Pestilens Pero no lleva nada de... No lleva nada de... De Lightseed Se ha limpio de un 1, ¿eh? Con Arturo ¿Me podré hacer los fires? Supongo que sí, ¿no? Vale, Julio te da 70 pros Vale, vale Vale, muy buena kill Vale, tiró torre aquí, ¿maybe? Sí, for sure Vale, bien Me caiga sola Hydra, Cerrate ¿Qué me hago de último entonces? Heartseeker Vale Joder Oye, cómo se notan líderes, ¿eh? Vale Vale, bien Cerrate Me puse a vacar ahí al lado Porque se vea que el tío iba a se arme o algo raro Vale Pestil, ahora Voy a ver si me puedo ir a hacer el fire Después de pillar este red Hostia El Cerrate Se estaquea medio raro, ¿eh? Oh, fuck Cómo he fallado eso Mierda Mierda Bueno ¿Qué haces con Potty, Tolai? Que eres malísimo Se la pierde siempre, cabrón Tío Tío, empezaba a jugar Conker ¿Qué me recomiendas? No juegues Conker Si es tu primer modo No juegues Conker O eso O espérate Que pena, tío Que pena, tío Que pena, tío Si lo mataba y ganaba Acabas de perder contra una Arturo en duel El loquete El loquete Y por poco pierdes contra un Con un puto Ymir Full daño, tío Por poco pierdes contra un Ymir O sea, full daño Sí, ojalá fuera full daño Ojalá fuera full daño, cabrón Ojalá hubiera sido full daño, tú Bueno, ha sido huge esta, eh Ha sido muy buena, no me esperaba ganar con King Arthur Y menos contra un Agni